Si señores, volvemos con esta borra Para seguir con la privada que subí ayer Del Sarah Cross Ahora vamos a jugar con su novio, vale, los tengo aquí silenciados Voy a desilenciarlos, voy a seguir hablando Con ellos, para el que no haya visto el primer Vídeo con Sarah, lo tenéis en la descripción En la descripción, es una suscriptora Que tengo de hace un montón de tiempo, desde que tenía 10-11 años, que la conozco Y me la ha encontrado de pura casualidad, pasaros por el vídeo Y lo veréis, que aparte le hago un montón de bajas Y un principio increíble, un principio De verdad, totalmente recomendado Y nada, vamos a desilenciarla Y vamos a jugar ahora con su novio, vamos a ver Ya estoy dentro, Sarah, ¿qué pasa? Sarita Cross, Viru Reins, estamos dentro ¿Ready o no ready? ¿Nos has escuchado, oye? Segundo, un segundo, me estoy secando la cabeza Porque de tener la gorra esta Me estaba secando la cabeza y que flipas ¿Qué pasa, Viru Reins? Vamos a jugar ahora en Noobiton, ¿te parece? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estoy demasiado mancabalístico como para que me cambies el mapa, tío Hermano, sí El mapa da igual este ¿Tú no eres sniper, tío? ¿Tú no juegas a Franco? ¿Eh, Bizu, tío? ¿Tú no juegas a Franco? Ya, pero a... A uno para uno no, tío Yo a... Bueno, pero yo que sé En este mapa los snipers se saben mover mejor Tienen todo el control de las historias más controladas, ¿sabes? Pero es que él es un... Es un híbrido Antes... Bueno, antes... Un híbrido extraño Vale Igualmente vamos a jugar a tomafíbalístico, ¿eh? Yo estoy tirando cuicazos así de Wallman Pero... Nosco podemos hacer si queréis Si quieres, ¿vale? ¡Ja! Aunque con los noscos tú vas a tener más corte que yo Que te conozco Míralo Pues oye, mira No te voy a llevar la contraria Es que ¿sabes qué pasa? Que quería... Igual que he empezado con Sarah Cross con un nosco Quería también empezar contigo con un nosco No quería... ¿Sabes? Que te sintieras inferior Me sabía... Oye, me sabía... Me sabía... Me sabía muy mal Lo veía un gesto feo Virus Ray Bueno, bueno, bueno Virus Ray parece que... Para no jugar nunca... ¿Sabes? ¿Le estás llamando Virus? Yo llamo a la... Vizu Ray Se te queda, vamos Ya se le ha quedado Virus, sí Que, tío Como hay mucha gente que se pone Virus No sé qué de nombre Pues parece que... Parece Virus, tío Igual si me sale luego Vizu Puede ser que te llame Vizu Pero yo creo que... ¿Eh? Yo creo que para mí ya le es Virus, tío Corre, 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 corre A por la lista Bueno, menudas cuatro bajitas Tenemos un nosco que te he hecho Un respawn tuyo Una bajita más Y ahora... Seguimos con... Ay, se me ha ido yo ¡Ja! ¡Ja! ¡Dios! ¡Dios! El novio de Sarah Cross me ganará No puede ser Mmm... Yo lo que quiero... Hombre, por supuesto ¡Uf, bate! ¡Madre mía! Salita, Salita Salita, menudo novio te ha buscado, ¿eh? No te ha buscado el novio malo, ¿eh? ¿A qué así, chaval? Si es que yo me lo busco bien No te ha buscado el novio malo, ¿no? ¡Ja! 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 Pero no me quites a mí las cosas ¡Mira! Me quitan mis tomazados Tu novio es muy listo, ¿eh? Tu novio está muy desfabilado, Sarah ¡Ja! El que decía que era malo, ¿eh? ¡Hala! Y encima me pegué un pepino El que decía que no sabía, ¿eh? Si que le has enseñado bien, Salita Sí, uno, seis A ver Me está metiendo ¡Ja! Lo que pasa es que llevaba un tiempocito Vale, vale Eso es lo que quería oír Ahora ya te has subido Ya te has venido arriba Ahora es cuando yo tengo que activarme Tengo que intentarlo ¡Ja! Que ahora es cuando me vas a reventar Hacer lo épico como un loco Ahora es cuando me vas a reventar Y no va a haber nada de epicidad Yo voy a intentar activarme, ¿vale? Ya es como que Acabas de decir que ya eres bueno Que ya estás bien ¡Ja! 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 No, 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 no No he dicho que sea bueno He dicho que llevo tiempo sin jugar Y estoy como un poco... Bueno, pero hace nada Acabas de decir que sabías algo Que algo sabes, ¿eh? Que sabes lo que... Sabes de lo que hablas Se sabe de lo que hablas Está grabado Está grabado, está grabado Venga, va, lo admito Lo he dicho, lo he dicho Ahora a pillar como un tonto ¡Ja! 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 ¡Oh! No, no es tan fácil No es tan fácil, Fizu Sobre todo si te esquivas todo tipo de... Toma house y balísticos que lanzo ¡Está complicado! Este también está pactado Al final remonta No, 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 no No digas eso que la gente ya dice ¡Buah! Pues remonta Pues ya me aburro No se sabe, señores Puede ganar cualquiera, ¿eh? Puede ganar cualquiera Aquí hasta el rato todo es toro Yo estoy seguro que va a ser una privada reñida No sé por qué Me da el palpito Que te vas a saber mover bien Y me la vas a liar En bastantes ocasiones Vamos a ver si puedo hacer que Esos tomados se caigan ahí Y ahora los recoja Cuando te... ¡Ah! ¡Oh! Siete, ocho Bien, virus No está mal ¡Ja! ¡Rain, por favor! ¡Rain! ¿Cómo? Que bastante sufre Que le llama... Virus ¡Virus todo el mundo! ¡Virus! Y yo que pone virus Es que tío Parece que ponga virus No me jodas Mi nombre no es capaz... Mi nombre no es capaz de decirlo a nadie No sé por qué Sara Cross De toda la vida No me jodas Es fácil de decir Ya, 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 ya Ya, ya Pero no sé Siempre que alguien Entro Lee mi nombre ¿Qué dicen? ¿Sara? ¿Sara Cross o Sara Cross? ¿Eh? No, eh... Dice cosas muy extrañas No dice ni Sara Cross Ni Sara Cross ¡Ja! ¡Catch! Sara... Sara Cross... ¡Lara Cross, ¿no? Cosas muy raras ¿Y a ti qué te parece? ¿Cuál te gusta más, Sara? ¿A mí el mío? Oye, me lo dejas muy claro, eh ¡Ja! 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 ¡Ah! Pero, ¿cuál? ¿El tuyo tuyo O el tuyo de Jess? Porque esta... ¡Eso es lo que quería! Ahí caí O sea, pues Ahí quería llegar yo Desde entonces En el nombre de mi usuario De la pro Tengo puesto Sara Cross Se me ha quedado ya Lo tengo como otra ¡Ay, que me viene un bostezo! ¡Ay! ¡Uy! He conseguido controlarlo He conseguido controlarlo ¿Es un estornudo? Creo que es un estornudo ¡Ay! ¡Ja! ¡Dios! ¡Ah, sí que me mata! ¡Ja! ¡Es estornudar un vídeo! ¡Es estornudar un vídeo! ¡Ja! ¡Es más click, veis! ¡Gana una partida estornudando, ¿no? No, no, que va Este vídeo no sé qué título va a tener Pero algo del novio de... El novio de una suscriptora O algo de eso seguro ¡Estornudo! ¡Estornudo en medio de la partida! Y hace mucho calor Y está empezando A caerme gotas de la frente ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya estoy sentado de ventajas! ¡Uf! Está empezando a caerme ¡Hostia! ¡Dios! La frente Como la tengo de mojada La hostia ¡Ja! Si llegas a desaparecerte ¡Ja! ¡Ja! ¡Vale! Empiezo el show Bueno, continúa Continúa el show El show El show ¡Ja! Venga, ahí concentráse Es ponerme la gorra La gorra esta no me la voy a poner en más vídeos ¿Eh? Muchos likes tiene que tener el vídeo Para que me la ponga ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah, la que no es buena! ¡No! ¡Troco, calla! ¡El perro! Que no me la dé el troco ¡Calla! Que le jode ese lado ¡Ja! ¡Ja! Ahí vamos Virus ¡Pues! ¡No! ¡Ah! Yo quería que tenía otro balístico Vamos a ver ¿Qué tal va esta? ¡Mmm! 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 Vale, Shone Deja de hacer tonterías Y dispara a matar ¡Yo disparo a matar! ¡No te preocupes! ¡Joder! ¿Tienes que hacer esto? ¡Ha inmoviado! ¡Ve! ¿Qué lo diría? Vamos, lo que te faltaba ya ¿Cuántos años tienes tu, Bizzu? ¡Madre mía! ¿Y estarás con mis Sarita De 15 añitos, Bizzu, tío? ¡Te lo buscas mayores, eh, Sarita! ¡Pero qué cabrón! ¡Te lo buscas muy mayores, tía! ¡Pero vamos a ver! ¿Y tú qué? ¡Conmigo a veces te los son peán! ¡Pero yo solamente te conocía! ¡Yo jugaba contigo! ¡Igual que juego con suscriptoras, hombre! ¡Yo no soy tu novio! ¡No traes que cambien los papeles! ¡Que eso es mentira, eh! ¡La peña luego mal piensa! ¡Ja! ¡Al igual! ¡Ya he estado en el perófilo, manco! ¡Ja! ¡Ah! ¡Vale! ¡17 y 18! ¡Pero él me cuida! ¡What! ¡No te preocupes, que no me cuido! ¡Seguro! ¡Ja! ¡Sí, sí! ¡Oh, no quiero preguntar, eh! ¡No hace falta tampoco! ¡Lo que hace falta es acabar con estilo! ¡Buena, buena! ¡Ojo! ¡Aza! ¡Me la quieres devolver, eh! ¡Me la quieres devolver! ¡Buah! ¡Luego, luego si quieres me coloco ahí! ¡Ja! 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 Oye, amor, ¿has visto lo que has... Lo has visto, ¿verdad? ¡No lo veo! A ver, pensemos... Que yo rebote en Nuketown, voy mal, eh... ¿Me tiene...? ¡Va, venga! Pero... Bueno, no. Gracias por intentarlo. Tengo miedo. Tengo bastante miedo. ¿Y eso por qué? Ahora mismo, en estos instantes. Porque me va a ser... Joder, si estamos los dos ahí en Killcamp, cualquiera puede hacerla, tío. ¿Puedo hacerla yo? ¡Puedo hacerlas tú! Había uno... Había uno que he tirado que... La verdad que me ha gustado mucho cómo ha ido, eh... Pero es muy complicado hacerlo. ¿Puede ser que me enganches tú? ¡Coño! ¡Ja! No sé con qué... ¿Ves? En High Yacht lo bueno es que puedes tener más hachas suicidándote y ya está. Ya, pero es que eso no se... Eso no se puede hacer, hombre. Eso es una guarrada, tío. Aquí, ¡buah! Pero aquí igualmente... ¡Hombre, pero lo haces tú siempre! No lo hago. Yo no me gusta suicidarme, tío. A no ser que esté mareando a la gente... En principio no me gusta suicidarme. Pero antes sí que la hacía. También, también, también. ¡Hatch! ¡Qué hitmarker más random, tío! Es verdad, coño, me has hecho hitmarker y estaba sobre la baja, tío. ¡Qué putada, tío! ¡Coño, casi me metes un rebote! ¿Estás aquí? ¡Hombre! Pero está el Kati. La idea es que te dé. Esa es la puta idea de verdad, hostia. Después... Se corta cuando uno de los dos ve y ya está, ¿eh? En plan, eh... Aquí no se corta nada. Aquí va todo del tirón. Porque no, no hay cortes aquí, venga. Aquí no se corta, aquí no se corta. Nada, va a ser vídeo de... Mira, llevamos 10 minutos 36. Va a ser un vídeo de menos de 12 minutos. ¿Vale? Hostia, eso es una afirmación un poquito... ¡Ah! ¿Ha sido o no? ¿Ha sido o no? A mí se me va a decir así que ha sido... Oye... Lo ha sido. Yo he intentado alargar un poquito más, pero tú te has puesto tonta. Te has dicho nada. Se acaba aquí. Ha dicho, ¿cómo 12 minutos? Que llevamos ya 11 minutos a la mierda. ¡Fuera! Muy buena, Bifu Rain. Al final he dicho bien tu nombre, ¿eh? Muy buena, tío. Buena. Muy bien, ¿eh? Nada, os queréis despedir del vídeo ahora cuando cambie la partida. Que es justo ahora cuando ellos se van a despedir. ¿Queréis despedir del vídeo? Tenéis que decir... Que si, cuando desuscribéis todos, os suscribéis al mío. Nada, pues entonces así no me gusta que te despedáis, tío. Por favor, por... La probo, la probo. Por lo menos, por lo menos di los canales, di suscribiros a mi canal, darle like, y al mío también, ¿sabes? Pérratelo. Ha visto Rain que no subo nada, pero ya me dará. Yo subo vídeo cada dos meses. Pues ya está, señores. Si queréis ver un vídeo cada dos meses de Saracross, suscribiros a su canal. Suscribiros. Suscribiros al mío, los silencio, porque si no, no se me oye. Suscribiros al mío también, si os mola el rollito. Y pegarle like si queréis más vídeos de esto. Yo creo que la privada ha estado entretenida y poco más. Gracias a todos. Espero que lo estéis pasando bien en los vídeos que estoy subiendo estos días. Y hasta la próxima. Chao.